Bueno, Félix, pues a ti te tiene mucha confianza, o sea que sí. Si puedes hablar conmigo... ¡Quía lo que te traje! ¡Es un regalo! ¿Ese es mi papá? Su querida. ¡La tuerta! ¿Capizzi? ¿La del penal? ¡Mamá! Adivina con quién se sigue metiendo en la cama. A ver, déjenme con mi mujer, por favor. Salgan todos. ¿Cómo? ¿Les quieres explicar en privado? ¡No, ni madres! Ni madres, ¿no que estos p... son como de la familia? Aquí el único p... eres tú. Deja de decir estupideces. Llévatelo, Félix. Órale. Ciérralo por ahí. De ninguna manera, no te lo lleves y no lo vas a encerrar. ¡Que te lo lleves! ¡Llévatelo! Tú me tienes miedo, pero me vale madres. Sí. ¿Eh? ¡Me vale madres! Y a ti te van a matar por zorra. Claudia, encárgate de ella, por favor, ¿sí? Órale, muchachos. Déjenme solo. Déjenme solo. ¡Gracias!